Gama Radio ¿Quieres llegar a más clientes para tu producto o servicio? Haciate durante nuestra programación y en nuestras redes sociales Programación continua Escúchanos por www.gamayenmedioradio.com Síguenos en nuestras redes sociales como Gama Radio en Facebook En Instagram como Gama Radio 2021 Descarga la aplicación desde Play Store Creación de esports publicitarios y activación comercial para tu negocio Porque tu voz merece un espacio Gama Radio Hola, ¿qué tal? Buenos días Hoy jueves 18 de abril del 2024 Ustedes se encuentran con Chofis Mil y un cosas con Chofis Bueno, vengo media atarantadita Pero no se preocupen porque estoy bien emocionada Ya se dieron cuenta que tenemos unos grandes invitados Y usted está con Gama Radio Les voy a pasar los teléfonos para que se puedan comunicar Y hagan las preguntas correspondientes El teléfono es el 55-63-79-14-26 Y el de WhatsApp es el 55-21-03-57-98 Ya se han de haber dado cuenta que sí, ya me corté el cabello Hoy voy a cambiar Y ya ven una diferencia total Bueno, espero que ya después venga con que ya baje de peso Y no saben, bueno, vamos a ir cambiando poco a poco Por favor, tengan la actitud, la iniciativa De querer cambiar para algo positivo, algo mejor, algo bueno Y pues el día de hoy, como tenemos unos grandes invitados Pues les vamos a dar la opción de que también puedan cambiar Para el bien tanto de ustedes como de sus hijos Y bueno, pues vamos a empezar con nuestro grande invitado Por favor, nos presentamos Claro que sí, con mucho gusto Antes que nada, agradecido Chofis por la invitación a tu programa Es un honor estar aquí contigo Y bueno, mi nombre es el director técnico profesional Raúl Santillán Soy el director deportivo de América Elite Ojo de Agua La escuela oficial del Club América aquí en el municipio de Tecámara Guau, guau, ya vieron Y tenemos por acá a Hola, buenos días a todos Licenciada Claudia Osorio Parte administrativa de América Elite Ojo de Agua Bien, bienvenidos Hola Chofis, buenos días El profesor Enrique Santillán a cargo de la categoría 2010-2012 Muy bien, bienvenidos Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Platíqueme ¿Qué hacemos con los chicos? ¿Cómo los vamos a motivar para que ellos estén dentro de la cultura deportiva? Del fomento deportivo, ¿no? Porque esto es también deportivo Bueno, es importante, ¿no? Que antes que nada nos guste mucho nuestro trabajo Que es lo que a mí me encanta realizar Los vemos, siempre lo he dicho, como nuestros hijos Y cuando llegan aquí con nosotros Pues lo más importante es que ellos se sientan felices Que se sientan a gusto porque es algo formativo No es ahorita de alto rendimiento Y de ahí comenzamos, ¿no? Viendo también, ahora sí que en sus etapas formativas Los vamos realizando ahí acorde Qué comprensión del juego llegan Y cómo podemos ir avanzando poco a poco con ellos Pero siempre lo más importante Dándoles servicio al cliente Que en este caso nuestros niños Y que se sientan de la mejor manera Para que ellos, independientemente del equipo donde estemos Que ellos estén a gusto Y esa metodología la llevamos por medio del Club América, ¿no? Ok Nosotros tenemos que llevar todo eso pedagógico Pedagógico Sobre de ellos ¿Y desde qué edad empiezan ellos? Aquí con nosotros actualmente los recibimos a partir de los seis años Seis años Hasta los diecisiete años Estamos en procesos formativos también Para que el día de mañana formar la categoría Aguilitos De cuatro años Estamos en ese proceso para que el día de mañana Este, podamos tener también y contar con esas categorías Me parece excelente Porque es muy cierto Desde que ellos están caminando Ellos aprenden a caminar Ya se les da una pelota Para que ellos también empiecen a trabajar, ¿no? Y les va gustando Cuando ellos ya caminan y corren Ya es correr tras la pelota Exacto De hecho, tenemos que checar No puedes entrenar a un niño de cuatro, seis años, ocho años Como a lo mejor te entrenaron a ti Son entrenamientos diferentes Para ellos son entrenamientos de etapas lúdicas Que tenemos que ir acorde a su comprensión del juego también Que la comprensión del juego es una etapa Que se constituye por lo que es la egocéntrica La sumativa y la colectiva Entonces tenemos que ir poco a poco En esos procesos formativos Que nunca se van a acabar esos procesos formativos Hasta que lleguen o tengan la oportunidad Ojalá la mayoría de llegar a primera división Siguen formándose los jugadores Bueno, nosotros como personas y como jugadores Sí, así es También conocemos que Tanto niños como niñas también se inscriben, ¿verdad? Así es Nosotros recibimos a niños y niñas Ahora sí que Hay algunos que nos llegan Que apenas van comenzando En este deporte que es el fútbol Sí Y van comenzando Y para eso estamos Para servirles Para que vayan aprendiendo Hay otros que ya llevan un poquito más de talento Que a lo mejor ya lo traen un poquito O que ya también han trabajado en otra escuela Y también para eso estamos Para empezarlos a pulir, ¿no? Actualmente, pues como tú ya te das cuenta El fútbol femenil ha crecido bastante Bastante Y que para nosotros también es algo muy importante Que ya las mujeres se involucren en todo esto Y más que a nosotros Nos apasiona mucho el fútbol Y qué mejor que las mujeres estén también en este medio Y que como tú ya lo ves En México ha crecido muchísimo el deporte femenil Sí, así es Y sí encanta Esa parte de que tengamos el deporte cerca Pues es mucho mejor Porque vamos invitando a los chicos, a las nenas A que pues hagan un deporte, ¿no? Poco a poco Entrenador Dígame ¿Cómo le apasionó el deporte? Para que esté ahorita entrenando Todo fue base desde chiquito Como por así lo comentamos Es mi tío He aprendido yo todo de él Ahora sí que todo lo que sé Siempre ha sido base a él Sí A mi papá Que también estuvieron ahí con todo lo de fútbol Él fue mi entrenador Fue ahora sí que base de De toda mi vida, ¿no? Futbolísticamente Y ahorita como fui de Fue mi entrenador También me entrenó Así que para estar aquí de este lado Muy bien Y la verdad pues sí quiero llegar A amparar sus pasos ahorita, ¿no? Ah, ok ¿Qué tanto le ha gustado Pues estar con los niños? Porque de repente hay que estar los Bueno, llamándole la atención Así no se hace Así se hace, ¿no? ¿Qué tanto Pues le gusta estar ahí, ¿no? O sea, al tiempo que lo realizan ¿Cuánto tiempo lo hacen? Del entrenamiento Del entrenamiento Lo hacemos dos horas Dos horas Tenemos que estar dos horas en el entrenamiento Y sí, la verdad Sí es un poco Pues para mí sí es divertido Porque yo lo viví Sí, ok La forma mejor que me entrenó Siempre estuve con él La verdad pues vamos aprendiendo Y pues sí, o sea No cambia nada Yo quiero ser este Prácticamente Su sombra Su sombra Su sombra Pero pues prácticamente sí Y esa parte también de ser el ejemplo, ¿no? Sí Si el entrenador le echa ganas Veo que me está hablando bien No me insulta No me ofende Pues yo creo que también voy a seguir yendo a jugar Claro, sí es lo que nosotros llevamos De que igual no sea tanto A lo mejor sí hablarles Un poquito fuerte Pero no gritarlo Regañar los groserías Todo eso lo llevamos Base a Pero obviamente otra vez Lo vuelvo Claro A repetir Que es base a él Que él es el que nos está enseñando Porque obviamente pues él igual Aparte de que nosotros ya somos entrenadores Pero todavía no sigue dando clases Cursos y todo eso Y todo eso de cómo sigue trabajando No, y aparte de eso Nunca deja uno de aprender De aprender, ¿no? Todos los días se aprende algo Y me imagino que le ha tocado De esos niños Que de repente no quieren hacer nada Porque llegan cansados Porque no les dan de comer las mamás Porque también esa parte donde Pobres criaturas, ¿no? Los traen de un lado para otro Y los llevan sin comer Los llevan sin agua Esa parte también tiene uno Que estar consciente, ¿no? Sí Sí, tiene que estar consciente uno Porque si de repente te das cuenta De que no quieren trabajar No tienen ganas de hacer nada Y ya tienes que ir a preguntarles ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ya es cuando te explican Por qué razón Ya mejor o los haces un lado Que mejor que trabajen algo tranquilo O de plano pues este Pues que le echen Porque igual así nos ha tocado Del otro lado De que les dan mucho de comer Y si les ponemos a hacer lo mismo Que a los otros Podemos tener otra reacción Sí, ¿verdad? Yo pienso que esto es A base de la experiencia Ustedes van teniendo también Una experiencia con los chicos Y qué bueno Director técnico de aquí Del equipo Que vayan conociendo también Esa parte de los niños Cuando pues no los atienden Como debe de ser O sea, los meten al equipo Pero ahora sí Ya te dejo dos horas Y adiós, ¿no? Ahí los dejan No, influye también mucho La parte de sus estados de ánimos De los niños Aquí como formadores Que somos nosotros Aprendemos a conocerlos Es parte importante De nuestra enseñanza Poder también apoyarlos En esa cuestión Y como somos una filial Oficial por parte del Club América Bueno, también el club Nos apoya en esa parte El club nos manda manuales Para poder compartir Y transmitir con nuestros papás Y apoyarlos también En esa parte Como tú comentas En la cuestión En la cuestión de Cómo alimentarlos Porque la alimentación Influye mucho Para que el niño Tenga esa energía óptima Para poder desarrollar Un buen entrenamiento Entonces Saber qué alimentos Poder darles a nuestros hijos Antes y después Del entrenamiento Esa asesoría Es muy importante Porque Porque influye mucho Para que el niño Pueda tener un óptimo desarrollo Durante la rutina De entrenamiento Muy bien Y sí es muy importante Les voy a platicar Que hay escuelas Particulares Que tienen Este taller De fútbol Y que se ha visto Aquí en Ojo de Agua ¿No? Varias escuelas Tienen esos equipos Pero Estar en un club Ya es muy diferente Claro Platíquenme esa parte Sí, ya es muy diferente Porque Aparte Llevamos la metodología Del club Y tenemos Este Visitas De la gente Del club América Que ya son Este Personas preparadas En ese ámbito Como por ejemplo Ahorita Que vamos a tener La visita Para una plática Con los padres De familia Que es muy importante Para ver su comportamiento Pues en los partidos En los entrenamientos Este Viene El profesor Guillermo Naranjo Que fue Ahora sí Que seleccionado En su momento Nacional Y jugador Del club América Y viene el metodólogo Que es este Pedro Ramo Y viene a impartir Esa charla Para los padres De familia Para que también Ellos tengan Pues esas nociones Este De cómo comportarse Porque como te vuelvo A repetir Esto es formativo No le podemos No le podemos robar No le podemos robar Su niñez A nuestros niños Prácticamente Entonces también Vienen ellos A clínicas Con nuestros pequeños De cómo realizar Un entrenamiento Como en ese rato Te lo comenté No podemos llevar El mismo entrenamiento A veces De los pequeños Hasta los grandes Es diferentes Como si yo le pusiera Siempre lo he comentado Mi zapato A mi niño Que aunque ya está Casi igual de alto Pero no le queda No es de la misma Mérida Perdón ¿Por qué? Porque nosotros Tenemos nuestras propias Este Situaciones ¿No? Es también Su vida Que lleva Él también Entonces aquí Vamos trabajando De la mano Con el Club América También tenemos Visorías Tenemos campamentos Este Que van los niños Allá Al Club Cuapa Y ahí también Los están Este Pues aparte De esa motivación Que tienen Con conocer el club Los están Están entrenando Y que los están Visoreando aparte ¿No? Que es algo muy bonito Para ellos Yo en mi caso Ahorita que estás Comentando De que también Este La parte De que cómo Llegan nuestros niños Fíjate que Ojalá puedas ir a ver Un entrenamiento De nosotros Con los pequeños Me ven los pequeños Y con los más chicos Les doy un abrazo A los niños Me ven y me abrazan Y estamos ahí Conviviendo O sea Muy padre Con ellos Y es lo bonito Del fútbol ¿No? Porque me encanta Este deporte Y eso Les trato De transmitir El buen ejemplo A los niños Porque no estamos También aquí Lo que queremos Es que sean grandes Deportistas Por medio del fútbol Pero el día de mañana Mejores seres humanos Siempre lo he comentado ¿No? Que sean mejores personas Mejores hijos Mejores mexicanos Porque aquí estamos Aquí en el país En México Y pues que eso es muy importante ¿No? Que es lo que tenemos que llevar No nada más Lo que es el deporte El día de mañana Que me encuentre Porque Me ha tocado ¿No? Me ha tocado De hecho Por aquí hay un chico Que se llama Julio Y su papá De repente Me hable Y me dice Es que ya es doctor No vamos a ser todos futbolistas Que quede claro Pero si nos vamos a llevar Una bonita experiencia De todo esto Y buenos procesos formativos Y que el día de mañana También es un logro Para nosotros Que lleguen a A algo académico Importante ¿No? Entonces eso es lo que Nosotros nos basamos Yo quiero ser su entrenador O su director técnico Profesional Que a mí me hubiera gustado tener Y más en estos procesos formativos ¿No? Porque ellos antes que nada Tienen que ser felices Tienen que estar contentos No podemos nosotros Afuera Estarlos presionando Porque todavía No es alto rendimiento Ya va a llegar su etapa Colectiva Que entonces Sí ya es otra cuestión ¿No? Que ya a lo mejor Ojalá Porque sí hemos tenido chicos Que ya están debutados En diferentes Este Academias Que yo he tenido La oportunidad De estar Que ya debutó Uno con el Cruz Azul Por comentar Hay una chica Que apenas aquí De Casas Geo No es Urbi Perdón Sí Dani Daniela Yurico Que salió campeona Con la Sub-19 Femenil Del Club Toluca En el Estadio Azteca Wow Y que la verdad Tuve el honor Que me invitó Y estar presente Ahí en esa final ¿No? Es algo bonito Capacitamos al 100 Pero sí tenemos que estar Este por ahí viendo Ciertas cuestiones De todo un poco Relacionado al fútbol Pero que también Nos vamos preparando En todos los sentidos Aquí en la En la Escuela de América El Lido Jodiagua Porque tenemos también Un fisioterapeuta Que le mando un saludo A Javier Roa También tenemos A nuestros compañeros Como Karen Martínez Que también está acompañando En la administración El otro profesor Este Brandon Bautista Y el profesor Edgar Maldonado Que no se encuentran En estos momentos Con nosotros Pero que somos parte De un equipo Y que ese equipo Tratamos de dar Este Ah diseño gráfico Tenemos este El que lleva Nuestras redes sociales Como es Marco También Este que está aquí Con nosotros Y este Somos todos un equipo Porque también En el campo ¿No? Está Dani y Lalo Que también nos están apoyando En lo que es Este las cuestiones Del campo ¿No? Y todo eso Lo voy a dejar hablar Ya me cansé Este director técnico Así como Habla Así trabaja Imagínense Como entrenar Estamos aquí Andamos al centro No me voy a ir a entrenar Porque a mí me va a traer Y ahora le voy a hacer Si te veo Chobis Que estás ahí A ver Esta tiene toda la actitud Vente para acá Qué bárbaro Ahora sí me asombró Y dije No, ya estamos acostumbrados Respire, respire En esa cuestión Me va a quitar la chamba Verdad Ya al rato Lo van a pedir aquí Van a pedir un espacio Para él Un espacio deportivo Le voy a decir Al licenciado Para todos los deportivos Estamos con mucho gusto Digo, digo Minion cosas con Chofis Está bien Pero ya aquí el director Ya pelas Ya Profe Raúl O Raúl Servidor Hay que quitarle la chamba Porque si no ¿A dónde nos va a dejar? De veras Chofis aprovechando Pues bueno No les puedo mandar Una disculpa A todos A todo el equipo Les mando Ahora sí que un saludo A todo el amable auditorio Que nos está escuchando Sí Ahorita por Gama Radio Y también a todos los papás Niños, jóvenes A todos los que integramos La filial América Elido Jodiagua Con mucho gusto Los saludo Y aquí estamos Para servirles Fíjese Fíjese Profesor Que esta parte Donde Estamos activos Y nos gusta Trabajar Con toda la actitud Platicábamos Acerca de Que si hay papás Que se meten Tanto Tanto En su equipo Que quieren Que sus hijos Que estén En el equipo Donde ellos Están Y a veces No es válido Sino Que tanto El papá Tiene que comprender Y la mamá Que si le vamos A dar un apoyo A nuestros hijos De aprender Un deporte Pues que sea Con quien sea El chiste Es de que ellos Vayan fomentando Esa cultura Del deporte Hacia ellos mismos Que quiero decir Al entrar a un equipo Es aprender reglas Aprender A respetar A ser disciplinado Sus valores Que es muy importante Exacto Entonces Si yo quiero Esa parte Es pensarlo En lo que Quiero para mi hijo No un nombre No un nombre De un equipo Sino Lo que es Fomentar el deporte Nada más Si es que es importante Yo creo que cualquier deporte Llevarlo de la mano Actualmente con nuestros niños Si así es Como ustedes ya ven Ya otra distracción Que es Ya un poquito compleja Como lo que es El celular El internet Si exacto Que ya no realizamos Ya perdimos Esa riqueza psicomotriz Que nosotros teníamos En las escuelas Ir al recreo Jugar algún deporte No sé Ahí el botecito Y pegarle Que los amiguitos Salían Y vas a jugar Y todo Se ha perdido Toda esa psicomotricidad Y que también Es importante Llevar esa vida saludable Por medio de un deporte Y en este caso En el fútbol Que los papás Este Tengan la posibilidad También O quieran Estar aquí participando Pues es muy importante Llevar ese ejemplo Esos valores A nuestros niños Pero también Con el apoyo De ellos Como papás Como el ejemplo Perdón Ahorita Antes de que se me vaya El avión Pero Acaba de decir Algo importante Que van a tener Como invitados A ciertos personajes Para que platiquen Con los papás Exactamente El platicar Con los papás Sí Perdón Me escucho Media tosca Pero Un soplamoco O sea Como Una cachetada Agua colotera Ay discúpenme Como hablo Pero El que los papás Respeten Esa parte De ejemplo De que si le estás Dando Lo mejor A tu hijo Dáselo bien Exacto Porque De repente Voy a pagar Para que mi hijo Aprenda A jugar fútbol Pero por el lado De mi casa Me lo estoy sonajeando Y le estoy diciendo Que le pegue bien A la pelota Y le estoy gritando Y lo estoy humillando Y lo estoy ofendiendo Y qué bueno Que en esta parte Tengan ustedes Personas Donde Apoyan A estos chicos Con los papás O sea Les den La educación También a los papás Porque todos Estamos aprendiendo En esta parte Entonces A mí esta parte Me gusta Estamos viendo Una diferencia De un taller A lo que es Un club Sí Es muy importante Que los papás Puedan comprender Esa situación Y puedan respetar Precisamente Lo que tú comentas Porque a lo mejor El papá Puede Puede ser aficionado De cierto equipo Sí Pero el niño No es así Entonces a lo mejor Él tiene otras preferencias Otros gustos Y es poder respetarlo Pero lo principal Es que lo apoyen En poder realizar Un Estar En un lugar Indicado Como Como somos nosotros En un centro Formativo En donde Él pueda desarrollar Esas habilidades Pueda realizarlo Con Con plena Confianza De que están Con un equipo Totalmente Profesional Que contamos Con los profesores Que están a cargo En donde Pues reciben Constantes capacitaciones Porque así Así el club Así el club Nos los demanda Nos los exige Y qué bueno Que tengan esa confianza Que nuestros profesores Que están a cargo Lo van a hacer De la manera correcta Así es Y eso me encanta Profesor Qué Chicos De qué edades Le toca a usted A mí me toca De la 2012 Tienen 11 Dos años Y la 2010 13, 14 años Son las dos categorías Que tengo a cargo Ah, dos categorías Sí ¿De dos años? ¿De cómo? ¿De cuántos años? De 11 y 12 11 y 12 13 y 14 Ah, ok Perfecto Un poquito más grande Sí Donde de repente Se le salen Las pequeñas groserías Y no, güey Así no Sí, más que nada En la 2010 Y ahorita ya A lo mejor ya va La etapa De que entraron A la secundaria Ya un poquito Más groseros Ya más inquietos Y hay que estar Ahí con ellos Un poquito más Sí, un poquito más Así no se dice Chamaco, ¿no? Y hay que respetar A los demás compañeros Sí, sí Igual esto Antes Se les ponía Apodos a los amigos ¿No? Todavía Todavía El tenis Todavía Pero fíjese Cómo sí aguantan Los chamacos ¿No? Antes aguantábamos más ¿No? Sí Pero ahora ya El bullying Que ya no puedes O sea No pasa de moda ¿O sí? Bueno Lo de los apodos No pasa de moda ¿No? Y tenemos que estar atentos Porque hay de todo un poco ¿No? Como siempre lo hemos Comentado De niños Y hay unos que se llevan Hay otros que no tratamos Para evitar muchas cuestiones Que actualmente se han visto Sí Prácticamente les comentamos A los niños aquí No hay que llevarse No hay que decir groserías Hay que respetarse Como compañeros Ese respeto Con los compañeros Exactamente Para que no pase a mayores ¿No? A lo mejor Mira Se escucha un poquito mal Pero al menos Cuando nosotros estamos Aquí en la escuela Tratamos de evitar Todo eso Ya si después Por ahí Se van Ya es otra cuestión ¿No? Así es Exacto Pero al menos Ahí en la escuela Tratamos de que todo Se lleve en armonía En compañerismo Así es Porque también También fomentamos Todo eso ¿No? ¿Por qué? Porque somos un equipo Y prácticamente Como nosotros Le decimos Una familia Y retomando ahorita Lo que viene En la plática La charla Con los padres De familia Pues todo eso Lo lleva Es muy importante ¿No? Porque a veces Nos gana la pasión Afuera de la cancha ¿No? Claro Nosotros no sabemos O algunos Sí Todavía vivimos Los partidos Dentro de la cancha ¿No? Pero lo que no sabemos Es de que Apenas nuestros niños Van comenzando Se van formando Y si empiezan A escuchar gritos Presiones O detallitos Al vez de apoyarlos Estamos fomentando O estamos ¿Cómo se llama? Un abandono prematuro Del deporte Ok Porque los niños Se sienten Con una frustración Con una ¿Cómo se llama? Pues algo Que le estamos Nosotros Metiendo Que no está acorde A su edad A su edad Exactamente Y todo eso Se los llevan En esa clínica Los profesores A cargo Y que luego Ya hace un poquito De conciencia A nuestros papás Que la verdad A mí me da gusto De que algunos Como de repente Se nos llega a ganar La pasión Pero les comento A ver a qué venimos A qué venimos papás Perdón Y veo algunas veces En la tribuna Y por qué no mencionar La 2012 2010 Por ahí Que va la 2012 Que empiezan Con sus cánticos Y a pesar de que Se va perdiendo A pesar de que Se va perdiendo Ellos empiezan a impulsar Y animar Y apoyar A nuestros niños Que eso es muy importante En esas etapas formativas No deja de ser competitivo Porque siempre están compitiendo Pero que sí es muy importante Que nuestros niños vean Y que lo más importante Es que salgan Con una sonrisa Del campo Que dieron lo mejor Que enseñarles A que den lo mejor Y que de ahí parte De que el día de mañana Nosotros también A cargo Como profesores Enseñarlos A que seamos un equipo Sea colectivo Todo esto ¿Y si salen a jugar? Que si es este ¿Si salen a jugar? ¿A jugar? ¿O sea juegan Contra otros equipos De otros lugares? Sí, de hecho Nosotros estamos participando En la liga Pro de Foot Ok Que es una de las ligas Más importantes Una de las más importantes Aquí en lo que es El Distrito Federal Y área metropolitana Que de hecho Ahí sí se Respetan Los lineamientos Los valores Como tal Lo ponen ellos Que si por decir Se llega a cometer Algún error Así te lo comento Rápido Que se peleen La tribuna Los papás Que no está bien Porque es formativo Claro Pues quedan Hasta dados de baja Los equipos Ah, ok Sí, porque se tiene Que respetar Y esa convivencia Que es lo que nosotros También llevamos Porque al menos Yo creo que en ningún deporte Debemos de salir mal Así es Y menos en lo que es Nuestros niños Sí, exacto Porque nuestros niños Tienen que salir Lo vuelvo a repetir A disfrutar Y que salgan con esa sonrisa Como de los entrenamientos Como de los partidos Sí, así es Esa parte me encanta Porque les voy a platicar Que a mí me encanta Gritar Y eso Échale ganas Y fuera de lugar Y yo creo que bueno Hay mamás Que a lo mejor Me van a entender Que no sabemos bien De fútbol ¿No? Y que es fuera de lugar Y que este Ya el árbitro Digo el portero Sí, y ya el portero Ya agarró la pelota Y no debió de haberla agarrado O sea Nos hace falta un poquito Más de saber Los reglamentos ¿No? O cómo se juega O las posiciones también Pero el echarle ganas Y el echarle porras Y todo A veces Pues yo me siento como loquita Porque nadie Nadie grita Nadie dice nada Y yo ahí como Bueno, pues ni modo Ese es mi nieto Ese es esto Pero es bonito Hay que apoyarlos Hay que impulsarlos Pero de buena forma No gritándoles No ofendiéndolos Ni a ellos Ni mucho menos Al equipo contrario Claro Al contrario Motivarlos Como dicen aquí los profesores A lo mejor Hay algunos papás Que llevan Algunos objetos Para poder apoyar Tambores Ah, sí La cuestión de banderines La cuestión de algunas cornetas Eso es muy importante Y yo creo que eso suma más Que nuestros niños vean Al momento de que están viendo Que los papás Que sus papás Los están apoyando En las tribunas Y yo creo que Es cuando ellos Se motivan más Para poder dar Un mejor resultado Sí Está excelente Me encanta Dice Lupis Lore Que nos está viendo Gracias Lupis Por saludarnos Israel Estrada López Saludos a todos En cabina Y Club América Buen programa Y licenciado Efren Gracias Israel Gracias Mauricio Asensio También nos está viendo Desde Tepeji del Río En Querétaro Ah, no Nada más es de Querétaro Nos está viendo Porque Tepeji del Río Es otro Pero Gracias por estarnos viendo Y esta parte De donde Nosotros Bueno Ustedes fomentan Mucho el deporte ¿Cómo nos vamos a Bueno ¿Cómo voy a saber Que cierto Joven Ya está Bien Capacitado Se puede decir Para poder Estar en una liga En una liga Si va llegando Aquí con nosotros Tenemos que darle Esa experiencia Si así lo requiere También Y nos apoya El papá Si nosotros ¿Dónde aprenden más Nuestros chicos? Jugando en los partidos Los entrenamientos No se lleva a cabo Lo que nosotros Entrenamos al 100% Se lleva un 50 60% a los partidos ¿No? Donde ellos Aprenden más Todavía Es este Llevar esa propensión En los partidos Que es repetitivo Las cosas Las cosas Que nosotros Vamos realizando ¿No? Si Entonces Nosotros los invitamos A que vivan Esa experiencia Porque Jugamos un partido De local Uno de visitante Y simplemente Cuando van de visita Tenemos transporte oficial Este Ok Aquí en Club América Elite Que viajan En nuestro transporte A veces las categorías Y que es eso Importante para nuestros niños Para que vivan Esa bonita experiencia También ¿No? Y de que al momento Vayan platicando Vayan comentando Y ahora ¿Contra quién vamos a ir? ¿En qué lugar vamos a jugar? ¿Va a haber gente? ¿No va a haber gente? Un ejemplo Así más o menos Y que eso Les va asimilando El día de mañana Esos nervios Es que lo llegan a tener De todos Los llegamos a tener Sí, así es Porque somos seres humanos Sí Y que es importante Entonces Para Nunca vas a estar Yo creo que nunca vas a estar Capacitado para algo Nunca vas a estar Nunca lo vas a saber todo En todos los sentidos Y pues tenemos que empezar De menos a más ¿No? Si es lógico Que él va comenzando Nuestro chico Y si va empezando Con nosotros En una liga A lo mejor A lo mejor Hablamos con los papás Y sabes qué 15, 20, 30 minutos Medio tiempo Nosotros por lo regular Les damos medio tiempo A veces Dependiendo del partido También Y para que ellos Vayan teniendo esa experiencia Y también vayan adquiriendo Todos los conocimientos También porque si nada más Los tenemos A veces entrenando Pues es un poquito complicado Así es Al menos De que el papá Este Por alguna razón No quiera Entrar en el torneo O la otra Que no tengamos En ese momento La categoría Este Para su hijo Este Que es en Ahora sí que por su edad Prácticamente O que ya la categoría Ya esté completa Ya se nos complica Un poquito ¿No? Así es Pero si nosotros Estamos ahora sí que abiertos Ahí a todo Y tratamos De que ellos tengan Este Participación Porque es lo más importante Para nosotros También Para ayudar Estos procesos formativos Y que Y que ¿A qué va el niño? A jugar A divertirse ¿No? Y eso es lo que nosotros Tenemos que darle En un momento dado Y que lo vuelvo a repetir Que es este En esta etapa Al principio Las propensiones Que tienen que estar Repitiendo ciertas Cuestiones tácticas Y todo Para que ellos Vayan aprendiendo Y qué mejor Que en el En el partido ¿No? En el partido A mí Bueno Sí me gusta mucho Fútbol Me encanta Esa parte De Cuando somos mujeres Y tenía que ser mujer No importa También entramos Al fútbol Es bonito ¿Cuántas categorías Para mujer también hay? Bueno Ahorita Actualmente Una categoría Femenil No tenemos Como lo comentan Los profesores Se alterna Es mixto En las categorías Que actualmente Están conformadas Que son cinco Actualmente conformadas Dos mil catorce Dos mil quince Dos mil doce Dos mil trece Dos mil diez Dos mil once Dos mil nueve Dos mil diez Dos mil siete Dos mil ocho Que son las cinco Que están participando En torneo Hay niñas Hay niñas Integradas En el mismo equipo Entonces es Es mixto Ahorita Por el momento O sea No hay un equipo De puras mujeres No Ahorita Actualmente No Sin embargo Pues no estamos Cerrados A esa posibilidad De que en un futuro Se formen Porque bueno Dentro de nuestra De nuestra Este Nuestros objetivos A mediano plazo Están esas situaciones De que si han ido A preguntarnos Directamente Niñas Jovencitas A preguntar Si hay un equipo Femenil Conformado Actualmente no Pero bueno No descartamos Esa posibilidad De que en un futuro Se pueda dar Para eso Estamos también Trabajando Invitándolas Y invitándoles A que bueno Vayan y tomen Una clase muestra En nuestras En nuestras instalaciones Nosotros manejamos Tres días De entrenamiento A la semana Lunes Martes Y jueves Lunes Martes Y jueves Jueves De a qué horas A qué horas Estamos en un horario De cuatro y media A seis y media Ah ok En dónde Estamos en Bueno manejamos Ahorita dos sedes Ok Dos sedes Estamos ahorita En campo misiones Y estamos en En otro campo Que es Prolongación De Dalias Es el campo Aper Y bueno Ahorita que tocó El tema De misiones Estamos rehabilitando Misiones Que son campos Ya muy conocidos Aquí en Ojo de Agua Y que han quedado Abandonados También en el deporte Y que agradecemos A las autoridades Que nos permiten Estar rehabilitando Estos campos Para que el día de mañana Sea nuestra sede De entrenamientos Ahí Próximamente Entonces este Estamos en ese trabajo En conjunto ¿No? Y ahorita Como lo acaban De tocar El tema Del femenil Chicas Si nos están Escuchando Aquí este Si van de parte De Gama Radio Ahí América Es muy bonita Porque yo lo pregunto Porque muchas mamás Estamos preocupadas Por nuestras hijas De que ya llegó El otro chamaquito Y ya le dio el patadón A nuestra hijita Pobrecita ¿No? Criatura de Dios ¿No? Pero esa parte De donde A la nena le gusta El fútbol Dice pues le entro Y le entro con todo ¿No? Ya llegará mi desquita Ah no es cierto Tenemos niñas Como lo comentan Los profesores Pero bueno Dentro de Dentro de Nuestro esquema De trabajo Obviamente nosotros Como Como una escuela Bien constituida Pues bueno Manejamos también Lo que es Su protección Eso Eso obviamente No quiere decir Que Que estén exentos Todos nuestros afiliados A recibir Alguna cuestión Alguna lesión ¿No? Porque debemos De comprender Que es un Un deporte De mucho contacto Físico Siempre Siempre eso es importante Y yo lo comento Con todos los papás Cuando Cuando en un principio Van y se acercan Tenemos el primer contacto En que En que deben De estar Conscientes ¿No? De que es un deporte De mucho contacto físico De mucho roce Sin embargo Aquí mis profesores No me van a No me van a dejar Este No me Me van a apoyar En esa cuestión Que siempre está Cuidado Los entrenamientos Tenemos separadas A nuestras categorías Tenemos un profesor Asignado Por cada categoría Precisamente Para evitar El mayor De los accidentes ¿No? Que eso no quiere decir Que estén exentos Pero cuidamos mucho Esa área Para que nuestros niños Estén con niños De sus edades Ok De sus edades Y dentro de Dentro de todo Lo que manejamos Como esquema De trabajo Pues manejamos También lo que es Un seguro Un seguro Por lesiones Ah muy bien Entonces Este seguro Por lesiones Obviamente Pues tiene Validez Cobertura Tanto en entrenamientos Como también En partidos Que es lo más importante Ah muy bien Y es avalado Por la Federación Mexicana De fútbol Ok Entonces bueno Pues en esa parte También nuestros papás Deben de estar Este Deben de estar Tranquilos Y con la confianza De que si llegara A ocurrir Una lesión Fuerte Para sus hijos Pues con toda seguridad Pueden acudir A la asistencia médica Ah perfecto Excelente Eso también Cuenta mucho Claro Les digo Hay mucho De que hablar Acerca de Conocer A donde va a estar Mi hija Mi hijo Y como va a ser Su experiencia Dentro de un equipo Porque también Esa parte De trabajar En equipo Tienen que aprender Porque Platicábamos Acerca del individualismo De que yo quiero ser único Y yo quiero Meter No Nada Nada que ver Es aprender A trabajar En equipo Profesor Así es Ahora sí que Les comentamos Poco a poco En los entrenamientos De hecho se realizan tareas En conjunto A mejor Bueno Ahorita lo voy a A comentar De uno o dos toques Para que ellos Vayan aprendiendo Ese tema De que De que tienen que tocar En momentos Es el balón Que es muy importante Prácticamente Porque es un deporte Colectivo Como se lo mencioné En ese ratito No es individual Entonces individual Pues a veces Se aprende Dependiendo también La persona Se aprende más rápido Que luego a veces En conjunto Porque somos aquí Once jugadores Pero si es importante Con tareas Poniéndoles ahí En el entrenamiento Para que ellos Vayan realizando Esas buenas tomas De decisión Que es lo que Le estaba comentando Que en las etapas De proceso De la información Eso es lo que Nos indica Primero tenemos Que percibir Después para hacer Buenas tomas De decisión Y sobre eso Una buena ejecución Y eso nosotros También en la comprensión Del juego Que es el egocentrismo Ya ves Nos llega un niño Y apenas va Va llegando Y lógico Él va agarrando El baloncito Y se lo va llevando Y con la mirada abajo ¿Y por qué? Porque nada más Quiere tener manipulación En el balón Y él se olvida De que hay rivales De que hay compañeros No sabe para dónde tirar Y todo eso Poco a poco Nosotros les vamos enseñando Más que nada A los que van comenzando Y para eso estamos Para eso estamos Para servirles Y a los adultos Se les A los niños se les dice Pero a los adultos Ya Ya los adultos Ya los adultos Ya Pero sí es enseñarles Ya entra Otro tema Que a veces Yo como se los comento Un servidor Lo vivió Fue exjugador De los Pumas De la UNAM No es fácil No es fácil Estar Con bastante público Que te griten Que te estén Indicando el profesor Hay veces De que te da Una indicación El profesor O una consigna Y tratas de llevar eso Pero a veces La jugada Te lleva a otro lado Que tú tienes que hacer Tu toma de decisión Lo que tú percibiste En ese momento Y qué mejor Y qué mejor Si percibiste Al cien por ciento Porque la percepción Tiene que estar Al cien por ciento Con y sin balón Entonces si tú Al momento Te desconcentraste Algún detalle Pues a lo mejor Como puede ser Que falles una jugada O que no le des El pase al compañero O hiciste una mala Toma de decisión Y a veces Pues ahora sí Que prácticamente Se convierte En un error Error prácticamente Si lo dejas ahí Pero tú lo tienes Que tomar como una experiencia Que el día de mañana No tiene que suceder Y eso es lo que Le transmitimos a los chicos Porque si yo veo Un chico que ya falló Una jugada de gol La voló La sacó para un lado Y luego de repente Ahí no hay tiempo De lamentarse Él tiene que estar preparado Para la segunda jugada Ya tiene que estar preparado Para fallarla La siguiente Tiene que estar preparado Para ver Tenemos que hacer un feedback Yo les comento Pero tenemos que hacer Un feedback positivo Ya cuando a lo mejor Nosotros estamos más tranquilos En el vestidor ¿Qué hicimos? Bueno prácticamente ¿Qué dejamos de hacer? ¿Qué hicimos? ¿Y qué podemos mejorar? Que eso es lo más importante Y ahí es donde platicamos Miren Podemos hacer Tuviste mejor la jugada ¿Para qué? También es un gol para ti Si tú le das El pase al compañero Que está desmarcado Y que tiene mejor opción De gol en ese momento Es hasta un gol tuyo Prácticamente ¿Por qué? Porque en este equipo Como tú lo estás escuchando En palabras mayúsculas Te lo puedo poner Somos un equipo Y así debe de ser Exacto Porque como lo han comentado Algunos profesores Y es verdad Aquí ganamos todos Y perdemos todos Y si por una mala toma de decisión Pues a veces pasan las cosas Pero está nosotros también Tratar de hacer esas correcciones No regañarlos No regañarlos Enojarnos No gritarles No nada Sino hacer correcciones Y que así lo deben De percibir ellos Para que el día de mañana mejore ¿No? Y lo tienen que ver ellos mismos ¿No? Como equipo Son un equipo Dice Oscar Asensio Perdón No, no, no Dice Buenos días Chofi Saludos desde Tepeji del Río Ese era el otro Hidalgo En Piring Green Te está viendo y escuchando Carlos, Miguel y Oscar Pregunta para tus invitados También se forman árbitros Y solo jugadores Gracias y besos Gracias Oscar Sí, también se forman árbitros ahí Me imagino, ¿no? Aquí en el O los van a ir fomentando poco a poco Con el ejemplo O con el deporte nada más ¿O cómo? Bueno, no sé cómo Viene su pregunta Si nosotros los formamos Pregunta para tus invitados ¿También se forman árbitros? Así vamos a Tiene una formación Mira Pues yo creo que esa parte es de De nuestra parte Digo, de nuestra parte No tenemos escuela O formación para árbitros De nuestra parte Aquí en América El Lido Jodiago Sí Pero claro que hay Cursos Hay prácticamente titulación Para los árbitros En la Federación Mexicana de Fútbol Ok Ahí ya se capacita Los árbitros, ¿no? Y bueno En el tema Ellos se capacitan Tienen que tener Estudios Bachillerato Para poder tomar Ese tipo de cursos En la Federación Mexicana de Fútbol Sí Y ahora sí que ahí es donde Los capacitan a ellos Y que somos seres humanos ¿No? Que a veces no comprendemos Que cuando están ellos adentro Y si ahora Imagínate Que con el bar Todavía se llegan a equivocar Que ya tienen los videos Y todo Detallitos Se llega a ser un poquito complejo Ahora imagínate En esa toma de decisión Que tienen que ser Rápido A veces nosotros Si es en contra Nosotros a veces Lo sentimos Que es este Hacia nosotros Que es ese tipo De marcación ¿No? Pero no olvidamos De que son seres humanos También Claro Aunque no nos parece Ciertas marcaciones Tenemos que asimilar Y ese ejemplo Lo tenemos que llevar Con los chicos A pesar de que a veces Nos gana la pasión Pero también Sobre de esa pasión Tenemos que llevar Esa educación Ante todo ¿No? No tenemos que Sobrepasar todo eso ¿No? Sí Entonces Sí les tenemos que comentar A los árbitros Pero De una manera Como correcta Vamos a llamarle Como a veces Uno siendo barbero ¿No? Hola ¿Qué tal? Arbitro Bienvenido ¿No? Ay, márcame un penal Eso estaría Súper Dice Mauricio Asensio Una pregunta Bueno En cuestión de salud ¿Hay alguna ayuda En su club En cuestión de nutrición? Pues lo acaba de decir ¿Verdad? Sí De hecho Vamos en crecimiento ¿No? Nosotros El día de mañana Queremos formar Un equipo De trabajo Que prácticamente No somos un club Ahorita Somos una escuela Formativa Una filial Del Club América Que el día de mañana Nos gustaría Tener Todo ese En nuestro equipo Todos esos servicios Prácticamente ¿No? Pero ahorita Los apoyamos Con que Con que nos mandan Manuales del Club América Con nutrición Ah, ok Y son especiales Del Club América Entonces eso Entonces eso les ayuda Bastante Para que Ellos puedan tomar Una mejor decisión En nutrición Y en hábitos Este De salud ¿No? Prácticamente Y que actualmente Vamos a tener también Este Una plática Con psicólogos Del Club América Para ir Este Capacitándonos En lo que es también A nosotros Como entrenadores Pero sí Sí tenemos ese apoyo Más que nada Por medio Actualmente Por el Club América En manuales Y en ciertos detalles Que nosotros Les podemos Este Apoyar Pero Actualmente Así como tal Que esté directamente Aquí con nosotros En la escuela No Por el momento No contamos Pero vamos En el camino Ah, muy bien Excelente Y Profesor Ahí voy Voy con usted Porque lo veo Muy calladito Así estamos bien ¿Cómo es su experiencia Con los chicos Cuando Bueno pues De repente Ya lograron Lo que El juego Pero Yo lo veo O sea Yo lo veo muy joven ¿No? Bueno no sé Porque No estoy viejita Pero en fin Yo lo veo muy joven Sí pues ahí está Dentro del respetillo Dentro del respeto Porque Dentro de Lo que es la edad O sea Está muy joven Sí Pero Trabajar con los jóvenes También es otro rollo ¿No? Al momento De De hacer los ejercicios ¿Cómo se lleva? Ajá Sí este Con ellos Con la categoría Que tengo Prácticamente Ya llevo tres años Trabajando con ellos Ah, tres años Siempre Desde un inicio Yo les dejé claro Que hay siempre Haber un respeto Claro De Como me comentas Por edades O sea que me ven igual Ellos Este Un poco más joven No sé Que siempre haber un respeto En los entrenamientos Y todo eso Se tiene que trabajar Y todo eso Cuando hay un tiempo De agua A lo mejor Como amigos Como algo O sea Se pueden referir a mí Yo tampoco No voy a estar En la forma De De todo momento Profe 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 Claro Porque pues ahorita Ya como te había comentado Hace rato Ya este Vienen creciendo Viene todo Y ya vienen un poco más Ya que las groserías Que todo eso Ajá Balomita Son buenos Pero vamos a trabajar Vamos a hacer esto Se acaba el entrenamiento Si quieren echamos un poquito de relajo Estamos jugando unos penales Todo Pero todo con respeto ¿Por qué? Porque si luego hay momentos Que si hay uno que otro Se quiere salir del corral Diría que A ver vente otra vez para acá Y empiezo yo a hablar con él Y usted para ser entrenador ¿Qué tanto tuvo que recorrer Para poderlo realizar? Lo pregunto ¿Por qué? Porque hay niños Que también quieren ser igual que usted Entonces ¿Qué tienen que hacer Para ser igual que usted? Porque esa es una pregunta Como se me hace muy ilógica Pero hay niños Que de repente dicen Quiero ser como fulano de tal ¿No? O como sutano Pero ¿Qué tanto tienen que recorrer? Sí Suena así que prácticamente En este momento Me está pasando De esta forma Pues este El estudiar El estudiar Ahorita me acabo de recibir Con el certificado De director técnico De fútbol base Ok Que es este Pues es algo bueno Pero pues es algo menor A lo que tiene acá El profesor Raúl Sí, así es Pero aún al fin de cuentas Me sirve Tengo muchos este Diplomas Certificados Del Club América De aquí De otro club Y me he estado preparando Para llegar también A lo objetivo ¿No? Así es Ahorita la idea A lo mejor es ser este Preparador físico Porque son diferentes rangos Del fútbol Ah Director técnico Preparador físico Deporteros O sea todo eso Y a lo mejor Ya que él es este Director técnico profesional Me gustaría a mí ser Preparador físico Y estar siempre Ahora sí Bueno a lo mejor Qué bonito sería estar Siempre a su lado Claro Pero si no se puede Me gustaría estudiar La preparación física Todo Todo se puede Todo se puede En esta vida Así es que Únicamente es tener La iniciativa Y ese apoyo También Es ejemplo Yo creo que lo importante Es como tú lo comentas ¿No? Muchos de sus alumnos De ellos Nos hacen Nos hacen la referencia De que Incluso les han comentado Que hay muchos Jóvenes Que ya están En la etapa Decisiva De que van a estudiar Así es Y les Y se acercan a ellos Y les preguntan Profesor Este Apóyeme Yo tengo Esta inquietud A mí me gustaría Ser como usted Quiero estudiar Lo que usted hace Entonces bueno Son un buen ejemplo Siempre se los he comentado A ellos Ustedes En A una escala menor Pero son Son este Unas figuras públicas Y son Una motivación Muy importante Para sus alumnos Así es Son el ejemplo A seguir ¿No? ¿Cómo vamos a ver A un profesor Ahí medio Happiness O medio crudo O hablando Groceramente O sea Es imposible También son seres humanos No, no, no Pero no por ser humano Este vas a dar Mal ejemplo ¿Verdad? También Bueno Esa parte yo creo Que es importante No, claro Que es importante Porque le voy a decir algo La prima De un amigo Este Ve al entrenador Todo gordo ¿No? Ve al entrenador Perdón Pero es que son ejemplos ¿No? ¿Cómo vas a vender Productos de belleza Si no traes El producto? Sí ¿Cómo vas a ser Un entrenador Si vienes medio gordito Todo desarrapado Todo O sea Somos un ejemplo Claro Y como ejemplo Pues hay que presentarlo Transmitirlo Transmitirlo Sí Somos este Luego les comento A los profes Somos figuras públicas A menor escala ¿No? Exacto Y más que nada Para nuestros niños Todos los que estamos ahí Representando Somos los que estamos Representando A la academia de fútbol ¿No? Y como comentan Pues este Nuestros niños Ven en nosotros Un ejemplo A seguir Sí A veces no les alcanza A la mejor Por ciertas cuestiones Para futbolistas Pero se nos han acercado Que quieren estudiar Ya sea Educación física Preparación física Dirección técnica Y que es algo bonito Que nosotros también Les comentamos por ahí Como comentan Digo No somos perfectos Porque Sí No, no lo somos No hay la perfección Pero lo más importante Es llevar ese ejemplo Al menos Ahí en nuestra escuela ¿No? Así es Ya este Después No es que lo hagamos ¿No? Pero ya es este Un poquito aparte Como luego se los comento A los profesores Porque a lo mejor Los van a ver En una fiesta Y yo creo que también Ellos tienen vida ¿No? Ah, sí Pero al menos Aquí en la escuela Tenemos que llevar Esa Esos valores Esos ejemplos Para que los niños Y los papás Estén tranquilos Y tratar de desarrollar Nuestro profesionalismo ¿No? Claro Porque eso es importante Y que estén tranquilos Nuestros papás Que los que lo integran Pues están Este Conscientes de todo eso Al menos aquí Este Con los profesores Que actualmente estamos ¿No? Y si ahorita quieren Alguien está interesado En inscribir a su niño A donde dijimos Que se van a dirigir ¿Y a qué hora? Bueno Los invitamos A que vayan En los horarios Que manejamos Volvemos a repetir La información Son los días lunes Los días martes Y los días jueves Estamos en un horario De cuatro y media A seis y media Ah, de cuatro y media A seis y media Ahí con gusto Los esperamos Está mi compañera Karen Martínez Una servidora Claudia Osorio En el área administrativa Somos las encargadas Del área administrativa Y atención a clientes Les brindamos Una clase muestra Para que puedan Integrarse A lo que es El entrenamiento Los niños Los padres de familia Puedan ver Las rutinas De entrenamiento Y bueno Por atención Aquí a Gama Radio Vamos a A este Vamos a poderles Ofrecer un descuento Un descuento Siempre y cuando Vayan haciendo mención Que nos vieron En Gama Radio Somos grandes amigos Aquí ya de ustedes Ah, muy bien Esperemos que no sea Ni la primera Ni la única vez Que nos invitan Sí, ya invitamos Aquí al director técnico De estar como locutor Imagínense Ya se va a agarrar Un espacio Sí, ya se va a agarrar El espacio Deportivo Ya dijo el licenciado Efraín Galván Que ya nos va a abrir Un espacio deportivo Manejamos también Un teléfono Este Que es para informes Sí, por favor Lo voy a dar Claro que sí Para que puedan tomar nota Es el 5530-33-5571 A ver, repite Porque, ¿qué crees? Que de repente Estamos entretenidos En algo Y no tenemos Ni papel Ni lápiz Entonces ahorita En lo que van Por un papel Y un lápiz Claro que sí Nos van a ayudar A ver, otra vez Es 5530-33-5571 Ok Ese es teléfono Para atención Vía WhatsApp Un mensajito Y bueno, pues manejamos Actualmente nuestras redes sociales Que son Facebook TikTok Instagram Para que nos puedan buscar Como América Elite Ojo de Agua Elite Ojo de Agua Ahí están nuestras páginas Nuestras redes sociales Para que vean de igual forma Y pues se animen Estamos manejando A partir de los 6 años Hasta los 17 años Formativos Así dice Oscar Asensio ¿Hasta qué edad reciben A los jóvenes? ¿No? ¿De 6 años? De 6 años Hasta los 17, 18 años Dependiendo Y esa parte Estábamos platicando Que si les dan Un documento Certificado O si también les Otorgan becas Para que ellos Continúen estudiando Y sigan En el deporte No sé si ustedes También lo Lleguen a realizar Sí, manejamos Descuentos Este A veces Este ¿Cómo se llama? Borean Dependiendo Ahorita tenemos Este también Descuentos Que ahorita los puede decir La licenciada Claudia Pero si gustan El día de hoy Con mucho gusto Estamos para servirles De 4 y media A 6 y media Ahí en Campo Aper Y que se viene Algo bonito Que nosotros estamos Realizando Siempre viendo Pues este Y organizando Prácticamente Para el beneficio De nuestros niños Y jóvenes De la escuela Que les vamos A realizar El día del niño Que va a ser El 25 de abril Estamos Este ya Es una fecha Confirmada Y que vienen Exjugadores Exjugadores Como Salvador Cabañas Que jugó En el Club América Viene Víctor La Vitola Gutiérrez Dos luchadores Y que por ahí Este viene También este Un águila Para que se tomen Fotos ahí Los niños Que es algo Bonito Y tenemos ahí Un túnel también Porque de hecho Así lo ponemos En nuestros partidos Oficiales De local Un túnel Como se maneja Prácticamente En la primera división Y tengan esa bonita Experiencia De salir un partido Ellos que vayan Viviendo como algo Profesional Los niños También Entonces Ahora sí Que les hacemos La atenta invitación Que nos acompañen También en ese festejo Porque no nada más Es para América Leeds Sino para los que Nos gusten acompañar Y que va a ser Este El jueves 25 de abril A las 4 de la tarde Va a haber exjugadores Va a haber luchadores Y nos va a estar Acompañando también Este Un gran amigo Ahí en la presentación Como es Armando Sánchez Que es presentador De la lucha libre Ah muy bien Que va a estar padre Y claro También van a estar Los grandes amigos De Gama Radio Ah claro Muchísimas gracias Ya nos invitaron Ahí van a estar También ahí con nosotros Ahí en este evento Muchas gracias También este Como es el periódico Esto Ah muy bien Que es el diario deportivo A nivel nacional Uno de los más importantes Del deporte Sí Y que también va a estar Por ahí este Lo que es la prensa Y uniendo voces Ay que padre Va a estar fantástico Sí Muchas felicidades A todos No gracias A todos ustedes Son un equipo Eso es lo que les digo Mientras que Todo un equipo Este trabajando Y a la par Pues se lleva A grandes éxitos Porque no nada más Es uno Sino son todos No pues somos todos Y ustedes son el ejemplo De hecho es como les comento A los chicos Y lo voy a mencionar ahorita No Hasta el crack del equipo Necesita del equipo Para seguir siendo el mejor Claro Eso es lo que yo digo ¿Por qué? ¿Por qué? Profesor ¿No? ¿Por qué? Porque imagínense No voy a jugar yo solo Contra 11 jugadores Necesito del portero De los defensas Y en ese momento Yo soy delantero De los medios De mi compañero En la delantera Entonces tenemos Que apoyarnos De nuestros compañeros Y más Es importante Esa relación Entre nosotros Los futbolistas Llevarnos bien De la mejor manera Y eso va a dar Mejores resultados ¿No? El día de mañana Sí, así es Se ha visto Que también Esa parte Donde de repente Se lesionan Un brazo Una pierna O algo Ya nos comentó La licenciada Que pues sí Tienen seguro Pero en el momento De que Se fractura Un chico Tienen ustedes Ahí mismo El servicio Tenemos Actualmente Manejamos Como y como Parte de nuestro Equipo de trabajo Y que el día de mañana No nada más Queremos que ahorita Se conforme así Sino Que a lo mejor Tengamos también La asistencia De un nutriólogo Que es importante Ahorita actualmente Dentro de este Equipo de trabajo Contamos con un Fisioterapeuta Es profesor Y bueno Está ahí asistiendo Cuando llega Llegase Ocurrir Alguna situación Alguna lesión Obviamente Nosotros Desconocemos De qué magnitud Sea Pero en ese momento Inmediatamente Él va Da la asistencia Médica Él hace su valoración Y determina Si es Este Una lesión De qué grado Y si verdaderamente Pues necesita La cuestión En donde ya Procede el seguro Porque bueno Regresamos a lo mismo Es un seguro Para lesiones Graves Realmente Que son necesarias Una asistencia Médica Eso no quiere decir Que a lo mejor Bueno Pues tuvo Una situación De alguna Lesión Pero bueno No amerita Realmente Que pues Que trascienda A la cuestión Del seguro Sin embargo Pues con toda Seguridad Y con toda Confianza Desde que Nuestros niños Ingresan Se les hace Mención a los papás Que ellos Van a contar Con esa asistencia Médica Si así Lo llegarán A necesitar Yo hice hincapié En esa parte Porque si a veces Nos preocupa Claro Y además Pues como Como lo que somos 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 una filial Oficial Por parte del Club América Al ser una filial Oficial Tenemos un compromiso Con todos Nuestros clientes Con todos Nuestros niños Principalmente Con nuestros niños Que estén En un espacio Seguro Con profesores Capacitados Y con el personal Que va a asistirlos Si llegaran A necesitar Alguna cuestión De este tipo Muy bien Excelente Diana Montes Dice La mejor escuela 100% recomendable Muchas gracias Diana Saludos Excelente Qué bueno Que nos están Escuchando también Y profesor Bueno pues A mí me encanta Lo que es el deporte Me fascina Y digo Hay que apoyar A los chicos A que Continuemos Con Realizándolo Que es algo Saludable Para ellos Y que también Lo sacamos Un ratito De la zona De confort De nuestras casas Porque ellos Van aprendiendo También A socializar Que esa parte Mucha gente Hay muchos papás Que trabajan Y siempre tienen Encerrados A sus hijos Hay Sábado también Domingo O no hay Nada más Es entre semana Es entre semana Los entrenamientos Y sábados Y domingos Son los partidos Los partidos oficiales Estamos nosotros En la liga Pro de foot Pero prácticamente Los días de entrenamiento Como se los comentó La licenciada Claudia Es este lunes Es este lunes Martes y jueves Y estamos Este como le digo Estamos en plan De crecimiento El día de mañana Para los chicos Que estudian Por la tarde El día de mañana Van a tener Este entrenamiento Matutino Matutino Ah ok Ya ven Sábados y domingos Ya vamos aprendiendo Un poquito más Lo voy sacando Poco a poco Porque De repente Termina el programa Y luego a veces Bueno Yo digo Si me faltó esto Híjole Me faltó aquello ¿No? Como que Se van las ideas Y bueno De hecho me gustaría Mira Reforzar un poquito Lo del seguro Porque mi voz Merece un espacio Merece un espacio Lo dejo Gracias Gracias Te lo agradezco mucho Mira Rápido Para reforzar Un poquito Lo del seguro Es un seguro Por medio Avalado por la Federación Mexicana De fútbol Y si Como Te lo comentó La licenciada Son lesiones mayores Prácticamente Pues que ojalá Nunca llegue a suceder Que es una fractura Y tenemos un directorio Que se les hace llegar A los papás De los hospitales A donde tienen que acudir Y este seguro Es cobertura a nivel nacional Entonces Este nada más Eso sí Te lo comento Tienen que dar un deducible Que los papás Este ya lo Ya lo tienen ahí Este Conscientes En consideración Pero que si es importante Tenerlo por cualquier cosa ¿No? Más que nada Ya cuando son lesiones menores Está nuestro fisioterapeuta Que él es el que lo Este El profesor Javier Roa Que es este Terminó su licenciatura Igual ahí Y entonces Este Él es el que los atiende A los chicos Y que les da ese servicio Ahí en los entrenamientos O en los partidos Cuando él está Porque son cinco categorías Y hay algunas que salen Y hay otras que son de local Y pues lógico No puede estar en todos los partidos Pero ya tienen esa conciencia Llegan las experiencias Cuando uno ya está dentro del campo ¿No? Que se está uno dando cuenta De cómo es el entrenador Cómo trabaja Cómo les habla Vemos el árbitro ¿No? Cómo está trabajando Si lo está haciendo bien o no Y también vemos el trabajo De los chicos Cómo también ellos juegan Interactúan uno al otro Y cómo se hablan Entonces El estar dentro de un equipo Y tener hijos que van a jugar Pues es también una experiencia bonita Porque el día de mañana Ellos ya llevan una disciplina Una regla Ya llevan una educación también Y un ejemplo Aquí es hablar de mucho Pero apoyemos a nuestros hijos Por favor Porque no es de siempre Hacemos sacrificios Sí, a lo mejor ahorita Pues comes frijoles y comes huevo Pero también estás apoyando De un lado y de otro ¿No? Entonces El que nosotros tengamos hijos Es una responsabilidad Es un sacrificio Es disfrutar con ellos También darles vida con calidad Porque esa parte también Es con calidad No nada más es de que ya tengo hijos Y ahora ya come y ya ¿No? Ve a la escuela y ya ¿No? Sino darle un Este Una vida con Una calidad Ese tiempo Que es lo más importante ¿No? Siempre Siempre hacemos referencia Cuando Cuando tocas esa parte Económica ¿No? Sí Sabemos que Bueno Actualmente nuestra economía Pues para los papás Es un poquito fuerte Y más para los que tienen Dos o tres Y los tres O los dos quieren estar En la escuela ¿No? Sí Porque le vas a dar a uno Y al otro Entonces en esa cuestión Siempre yo hago un Incapié con los papás Y les hacemos mención De que bueno Lo vean Como una inversión Su mejor inversión Que van a hacer en su vida ¿No? Porque al final de cuentas Es algo que se lo están dando A ellos O sea A lo que más En ese momento Yo creo que todos Como padres Que somos O los que somos padres Queremos lo mejor Para nuestros hijos Sí Y dentro de nuestras Posibilidades Obviamente siempre Buscamos lo mejor Entonces Véanlo de esa forma No lo vean Como un gasto No lo vean Como un sacrificio Sí Véanlo como una inversión Ok Y como su mejor inversión Para sus hijos Y con toda la confianza Y de que están En la mejor En el mejor lugar Sí América el Hido Ojo de Agua Ok Pues miren Dice Emilia Morales Ya llegué Ya llegué Arriba el América Felicidades Chofis Claro que sí Sí, sí es americanista De hueso colorado De veras Cómo defiende su América Dice Fostercita Lanix Saludos a los profesores Es una excelente escuela Excelente Saludos 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 Mauricio dice Para su día del niño Deberían de llevar Un cinito Y proyectar El chamfle Que creó Que es ícono Para el Club América Ándeles Nos da ideas Muchas gracias Por tu idea Y gracias por estarnos Escuchando Porque tu voz Merece un espacio Tenemos aquí De invitados A los del Club De Elite América Ojo de agua Pues a mí me encanta Que vengan Y nos platiquen Y que nos inviten Porque en Tecama Tenemos mucho Mucho que ofrecer Solo que hay que Irnos fomentando Un poquito más ¿No? Las experiencias Y el conocimiento Nos hace Crecer Y saber más ¿No? ¿Cómo ven ustedes? Bueno Está bien Me pasó un Voy a Voy a hacer Una pequeña Este Publicidad Aquí Vital Pie Está con nosotros También Son productos Que nos ayudan Para los pies Porque aquí Si estamos hablando También de atletas Pues han de saber Que ustedes También van a necesitar Este tipo de productos Esto es un antiséptico Que es para los pies Tenemos también Para ponerle A los tenis A los zapatos Aquí el profesor Me va a ayudar también Que son productos Que es para Desinfectar El calzado Sabemos que también Los jóvenes Usan sus Sus zapatos Para fútbol Y que de repente Algunos Si les llegan A oler A sudar ¿No? Y tienen que También tener Ese cuidado Y esa higiene Y aquí tenemos Este Vital Pie Apoya Con sus productos Para los hongos Para las uñas Y para los pies Así es que Conozcan Vital Pie Que se encuentra En Paseo del Ángel Acueducto Avenida Hidalgo En Hacienda Ojo de Agua Tecama Ahí pueden Ustedes Conseguir Estos productos De Vital Pie Y su teléfono Es el 55 84 49 81 71 Para que ustedes Conozcan Sus productos Pues Gracias por Conocer los productos Y Bueno pues A mí me encanta Esa parte De donde llevan Al águila Si me da nervios Pero digo Es un representante De lo que es El equipo Es la mascota Prácticamente Como el equipo Y que es algo bonito Que se ven Una experiencia Nuestros niños Una foto Ahí con el águila Le hemos llevado Algunos partidos Algunos Este Por lo que ahora sí Que convivencias Más que nada Que hemos tenido Y ha estado Con nosotros Ahí el águila Y que Vuelvo a repetir Es una bonita Experiencia Para todos los que Estamos ahí Participando Pues eso de América Águila Claro Ay a mí Búsquenme de porrista Y ya saben No saben Ya sabemos A quién vamos A convocar Ya estás invitada Para los partidos Este fin de semana El sábado Este sábado Vamos a estar ahí En el estado De San Pedro A partir de las ocho De la mañana A ver otra vez Profesor Con calma A ver Despacito Tranquilo A ver Ya pasaron Los nervios Estuvimos las dos horitas Así es que No pasa nada No pasa nada A ver Hacemos una invitación Y más que nada Este sábado Este sábado Dicho oficio Al amable autorio Que nos está Escuchando Vamos a estar a partir De las ocho De la mañana Ahí en el estadio De San Pedro A Zompa Ahí van a Vamos a tener Cuatro partidos De diferentes categorías Ah ok Si nos gustan Acompañar Y este Que requieren Alguna información Estamos para Servir Y va a ser Este Costo la entrada No Entrada gratis Entrada gratis Allá al público Ah muy bien Así es que vamos Vamos al partido Vamos a echar Lo único que sí Les vamos a pedir Es que apoyen ¿Verdad? Que sí Que apoyemos Y que sigamos Fomentando El deporte Porque Claro Nos hace falta Mucho Mucho Y bueno Pues Los esperamos El sábado Y porque tu voz Merece un espacio Les damos Este Las gracias Por venirnos a acompañar Por venirnos a visitar Y venirnos a invitar También Y aprovechen El descuento Que nos ofrecieron Porque Pues vale la pena ¿No? Y también Que nosotros Pues hagamos Un poquito de ejercicio Porque también Sí Ya sé que me los dicen A mí Pero miren Por aquí Por acá No pasa nada Dice Mildred García Que se acerque Al micrófono No se oye muy bien El profe Raúl A ver Profe Raúl No ¿Por qué le dices eso? Así que hace rato Está gritando Y está hablando fuerte ¿Qué tal? Un saludo Anita Con mucho gusto Te saludo Muchas gracias Sí Nos está escuchando Saludos ¿Verdad? Saludos Anita Ahí me escuchas Anita Excelente Muchísimas gracias 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 a ti Chofis Gracias a ti Este Al licenciado Efraín Galván Por el espacio Que nos brindan Y pues Nosotros Muy contentos De estar aquí En el programa Y ahora sí Que les mando Saludos a todos Los de América El Hido Jodiagua Por estarnos ahí Escuchando Aquí en la transmisión Y pues esperemos El día de mañana Estar aquí otra vez Con mucho gusto Claro que sí Muchísimas gracias Gracias a todos Gracias 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 Saludos a todos Y nos vemos pronto Bye Bye Les quiero Merece un espacio Llama Radio ¿Quieres llegar a más clientes Para tu producto o servicio? Anúnciate durante nuestra programación Y en nuestras redes sociales Programación continúa Escúchanos por www.llamayenmedioradio.com Síguenos en nuestras redes sociales Como Llamaradio en Facebook En Instagram como Llamaradio 2021 Descarga la aplicación desde Play Store Creación de spots publicitarios Y activación comercial para tu negocio Porque tu voz merece un espacio Llama Radio Llama Radio Llama Radio Llamaradio 2021 Llamaradio 2021 Llamaradio 2021 Llamaradio 2021 Llamaradio 2021 Llamaradio 2021 Gracias por ver el video.